Buenas tardes compañeras, a mi me tocó exponer el tema 1.5 de la unidad 1 llamadas al servicio del sistema de la materia lenguaje de interfaz, yo soy Carlos Alberto Culebraz Quinka y comenzamos Llamadas al servicio del sistema Las llamadas al sistema se les puede considerar como funciones que reciben parámetros de entrada y devuelven un valor de salida Esto quiere decir que el sistema operativo recibirá parámetros de entrada del usuario a través de un dispositivo periférico de entrada de la computadora y ejecutará la función que sea requerida siempre y cuando ésta sea posible y capaz de llevarse a cabo con el fin de poder realizar la petición hecha por el usuario Funciones de las llamadas al sistema Tienen como función la comunicación de los procesos con el sistema operativo Además nos brindan un medio para obtener recursos del sistema operativo y obtener información del mismo En los sistemas UNIX todos los dispositivos son representados mediante archivos Uno de los recursos administrados por el sistema operativo es la memoria Además hay cosas más simples que solo pueden ser actividades mediante el sistema operativo Ya sea como la hora actual, el nombre del equipo o hasta saber la ubicación de un archivo de texto Las llamadas al sistema varían o actúan de diferente manera dependiendo de la computadora y la versión del sistema operativo que se esté utilizando Como mencionaba, para que las llamadas al sistema operativo sean ejecutadas por el sistema operativo necesitan recibir ciertos parámetros Para esto existen tres tipos de métodos generales usados para pasar parámetros al sistema operativo Estos son por medio de registros, por medio de bloques o tablas o por medio de pilas Por medio de registros es la técnica más sencilla Consiste en pasar parámetros a una serie de registros, por medio de bloques o tablas ocurren cuando existen más registros que parámetros disponibles Y por medio de bloques y por medio de bloques se colocan o se insertan los parámetros en una pila mediante el programa que se esté ejecutando Y el sistema operativo se encargará de extraer la pila con esos parámetros de entrada Un ejemplo de llamadas al sistema es obtener la hora actual y la fecha tal como se muestra a continuación Para ello primero declaramos una variable de tipo estructura T de la estructura TimeValve Cabe señalar que TimeValve es una estructura ya viene definida en el sistema Posteriormente pasamos a conseguir la fecha usando la función GettingOfDay Esta consigue la fecha y la hora actual La hora actual que es consultada por el kernel al RTC El RTC es el tiempo real del reloj En este ejemplo el primer parámetro que se ingresa es la variable El tipo estructura que hemos creado arriba Y esto nos devolverá la fecha en segundos y en prosegundos Que será guardada en nuestra variable Con la función local time le damos un formato a la fecha obtenida Posteriormente con la función strfTime Le asignamos a nuestra variable el tipo carácter que es un arreglo La fecha obtenida anteriormente y por último e imprimido Como pueden observar nos aparece la fecha y la hora con el formato que nosotros le hemos dado anteriormente Tipos de llamada al sistema Se agrupan de acuerdo a sus funcionalidades que estos ofrecen Ya que pueden ser mediante acceso de archivos Y estos tienen como objetivo leer, escribir, abrir, cerrar, etc. Algunos de estos se muestran a continuación Otras de las llamadas al sistema son por ejemplo NewName Que nos muestra información útil acerca del sistema Centrified Sirve para copiar datos de un archivo o otro Y el Rousage Sirve para obtener estadísticas del proceso que efectúa una llamada Bien eso es todo Agradezco su atención Gracias Gracias